Gracias. Los, 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 los. ¿Por qué? No, 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 no. ¿Qué es lo que pasa? Pues eso lo que quiero hacer, que la haici el screen de nuevo. ¿Lo de dónde va? Me vi. Me lo he explicó, que la otra te llame. ¿Qué nombre fue tu? Es Mohamed Haastan. Ok, voy a hacer un screen de nuevo. Me debes dar a las redes. y 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 a mucho. Esto es tan correcto porque hay un variable al biblioteca, ahora existe en un solo class y no se van a ir a la clase. ¿Dónde está el curso? Nosotros ve dos ponce te parecen muy bien. E un otro, otro. ¿Y mi opinión de la issue book? ¿De qué es el creator? ¿Dónde está el caso? ¿Puedo ver cómo crear el objeto? Sir, mi laptop es malo, entonces me he quitado todo esto. ¿Puedo poner cuatro marcas? ¿Puedo poner el screen? ¿Puedo poner tu nombre? ¿Puedo poner el reybadi? ¿Puedo poner el reybadi? se el señor se has not done a screen share He has not done a screen share you have not done a screen share He is as a sponsor ¿Qué haces poni? ¿Cuándo es el señor? ¿Cuándo os has hablado? ¿Cuándo os poni? ¿No me corresponde? Sí, 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 sí. Y entonces me agregó el órgano de los empleados para que el órgano se ha dado el órgano de los empleados. Pero no se ha implementado. ¿Concepto? Sí, sí, no tenía tiempo. Yo estaba haciendo el órgano de las personas. ¿Se ha implementado el órgano de los empleados? No se ha implementado el órgano de los empleados. Sí, sí, y el órgano se ha hecho. ¿Qué hago? Sir, es un información expert en el salario. ¿Cómo está? En el salario. En el salario, ¿cuál es el salario? ¿Puedo ser un información expert en el salario? Sí, sir. Este es un información expert en el salario. ¿Cuáles es el salario del salario? ¡No! Ok. ¿Pancho, ¿no? ¿Mohamed Askari ¿sabes? Sí, sir. ¿Cómo está Askarri ¿sabes? ¿Vale a la 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 la? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Halkie Fahad. Czaraz. Present, sir. Jimshah. Present, sir. Romah. Present. Mirza faayad. Yes, sir. Bilal. Exzad's name is not paid. ¿Quién es Bishmi? ¿Quién es Rami? Shehzad Shiraz Shehzad Shiraz Present sir Roma Zahid Present Mirza Fawad Bilal Khan Present sir Qasim Nakvi Qasim Mehdi Nakvi Absent 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 Yes sir Hassan Umar Present Ilsa Present sir Tanyal Jaaved Present sir Kanza Nawaz Present sir Hassan Sitiqi Present sir Riba Zainab Present sir Bushra Lyaakad Present sir Mohamed Azkari Present sir Maaz Khan Yes sir Hadi Raza Present sir Ruhel Shah Ruhel Shah Absent Ruhel Shah He's absent Ruhel Shah Hadi Raza Ruhel Absent Ruhel Absent Hadi Raza Present Pahad Khan Present sir Present sir Present sir Ruhel Shah Ruhel Shah Ruhel Shah Absent He's absent How many kids are absent? 1,2,3,4,5,6 kids are absent 1,2,3 Sir 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 Your name is not What is your name? Sir Samazai 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 Lagaadi Tadi Let's see you next week ¡Suscríbete al canal!